Ahí está el sonido, ánimo banda, vengan de Cayetano a las 2, empiecen a cobrar entradas. Por cuestiones de económico que no se le pudo dar, ahí él ya explicó lo que tenía que explicar, siguen siendo mis carnales, Carlos Blanco y ellos, no hay pedo, ahí viene el CD, ahí vienen todos, 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 nomás dos, tres artistas, no, pero el Tepa Rap sigue, ánimo bandita, recuerden que empieza después de las 2, la entrada, ánimo. ¡Nada mames Lupe! Pues no sé qué, no sé qué se va a cancelar el pinche evento Lupe, pues aquí estamos toda la bola de cholos Lupe, ¡nada mames! ¡Ánimo, ánimo banda, ya está llegando la...